Bueno y hoy día hemos llegado a Concepción con el equipo de estudio virtual y acompañado de la ñañita. Hola ñañita, ¿cómo estás? Hola Peter, aquí pues acá haciéndome conocer tu pueblito, dice, ¿no ves? ¿Y tú qué haces de la selva acá, verán, mamá? Acá, pues no puedo conocer acá de canto en canto acá el Perú. Bueno, hemos llegado a Concepción que es una ciudad, nos dicen que es una ciudad heroica, bueno yo te cuento que yo crecí por aquí, yo nacido aquí en Concepción. Con razón, porque me has traído acá en tanto frío, ¿qué haces? Pero acá está haciendo ya calor, ya está pagando esa carne, las ropitas ya. No, así está haciendo calor, terrible, terrible. Mira, estamos llegando a la plaza de Concepción, la pileta, que es un estilo colonial, francés, si no me equivoco, muy antiguo. Esta pileta es de colección, mira que se conserva hasta ahora por aquí y vemos que es todo verde, ¿no? Mira. Ah, sí, ya me está antojando subir al árbol ahí con mi zarato ahí que estoy llevando mi fruta. No, y acá no se sube. Acá los la sabes nomás, es en tu selva. Ah, yo pensaba que se sube también, pues la gente que viene acá, ve. No, no, tú de charapa puedes quedarse en el árbol nomás. Mira, ahí vemos la pileta. Ay, qué mojo. Vamos a ver todos, estamos en el centro mismo del parque. Este parque es, es heroico, no, la ciudad heroica de Concepción del 9 y 10 de julio se celebran fiestas aquí porque hubo una invasión con los chilenos y tuvieron una guerra aquí. Ah, mira, la inmensidad que se ve el parque. ¿Qué te parece, Ñaña? Ay, está bonito, ya me he quedado maravillado, ya. Oye, mira, imprescindible. ¿Es un nariz? Sí. Sí, creo, aparece, aparece. Mira, una menos, y acá atrás. Parece, la mirada misteriosa. Grabamos hace poco, aquí, bueno, hace un año, ¿no? Un año atrás. Sí. En un cortometraje de la yucha. Y aquí está el señor que nos actuó en la película. Vamos a destacarlo. ¿Se acuerda? Usted vino un día para grabar en escena, ¿eh? Ajá, qué bonito. Ah, nosotros vimos lo que estuvimos grabando ese día. Ah, ustedes son ciegos, ¿no? Sí. El tiempo nos encontramos. ¿Ese desapareció, pero maestro? Fóquelo bien el señor de la yucha. En Perú entero, se vea enterado, ¿eh? Sí, ¿sí? La mirada, la mirada, a ver qué va a ver. ¿Qué haces ahí? Uy, le digo, ¿cuándo es firmar? Le digo, sí. Tenía un bebé en su celular, ¿no? No estaba en su celular. Sí, sí, fue. Ay, yo me recuerdo, pero, ¿no? Mucho de nada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, fue una bonita experiencia. Próximamente, el actor de la yucha, nuevamente, vamos a ver la película completa, el actor principal. Exacto, claro, claro. Hermano, gracias. Le esperamos la próxima película. Es mejor que tu selva, ¿ya ves? No, mi selva, tenés bonito también. Hay chicas bonitas también. Aquí tenés chico guapo, ¿qué crees tú? Amigos también. Y le estamos acercándonos a la iglesia, ¿cómo se llama la iglesia? La Purísima. Ahí vemos la iglesia La Purísima de color celeste. Vamos dando una vuelta al parque con el dron. Aquí el equipo de estudio virtual con César y Sayuri. Ay, se ve acá la gente, son bien tranquilas. Acá te puedes sentar tranquilito con tu pareja. Ah, eso sí, acá puedes chatear tranquilo, hay wifi gratis en todo el parque. Así que con tu celular acá no te roban, ¿ah? No estás en limos, si acaso. Mira, los carros también están en orden. Ajá, pues vamos a entrar a la iglesia a ver qué va a pasar. Ya no, no he pedido permiso, pero a ver qué nos dice el cura. A ver qué te nos bota de... Ay, no vaya a ser que esa candela. Jajaja, Satanás entrando ahí. Mejor tú te quedas afuera, yañaña. Jajaja. Ah, entra, pues a ver, qué vas a ver, a ver. Estamos entrando, eh, no sé si hay gente todavía adentro. ¿Quieres que ir a confesarte, ya? No, no hay nadie, no hay nadie. Un momentito por aquí, no sé cuántas veces. Hoy es un día, eh, no, 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 creo que a las seis de la tarde o en la mañana, si dos días sábados y domingos hay, hay misa, pero en este caso no, ahora no hay nada. Hay poca gente que ha venido a la iglesia a prender sus bolitas, a rezar un rato. Ay, mira qué hermosa la construcción. Esta también es una iglesia muy antigua. Habrá que investigar un poco más de qué año es. No es ser cura, no hay nadie. Se escapa de cura, ella se asustó también al mirarte ese mundo. Mira, y ahora estamos en la Virgen Inmaculada, ¿no? ¿Cuántos metros tiene, ñaña? Tiene 25 metros, creo que. 25 metros de altura, ah, imagínese. ¿Cómo fue esto construido? ¿Cuánto tiempo se le han demorado construido, ñaña? Ahí está, mira, se ve todo el frente de Concepción, ahí se ve el parque. Vemos por detrás. Ah, te cuento, ñaña, que ahí en ese lugar era, ese terreno pertenecía a mi tía Beatriz Romero Alcántara. Ah, yo crecí en ese lugar ahí de pequeño, jugaba todo, necesito donde está la Virgen, no había nada. Ahora después ella lo ha donado a Concepción para que ahí construyan la Virgen. Ah, ya, o sea que todavía no existía cuando tú estabas ahí. No, no existía, ñaña. Bueno, pronto volvemos y ya terminamos el cabo recorrido por Concepción. Nos vemos, ñaña. Chao, paisanos.